¿Qué pensó muñeca jugar siempre conmigo? Reírse a mis espaldas, pensó que era un dormido Que yo no sospechaba, que siempre se burlaba De mi amor y de mi querido Mamacita, usted sí es tan confiada Si sus amigas el ojo me pelaban Mientras que usted a mí me despreciaba Ellas conmigo muy bien se la pasaban Ahora usted, cuénteme pues ¿Cómo se siente cuando le mienten? ¿Cuándo le pagan con traición? ¿Cómo es que duele el corazón? Dígame a ver, dígame pues Porque de ahora en adelante No sufriré por nadie No, 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 no No sufriré por nadie No, 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 no Me volvieron mujeriego Bebedor y parrandero Y acabaron con este amor Y pensó a vernos la cara Hay que enloquecer Hay que enloquecer Hay que beber, hay que beber Hay que beber No, 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 no Y acabaron con este amor Arranque pues, suerte y adiós Dante Estudios Dante Estudios